Hola, bienvenidos a un nuevo video, ahora les enseñare como hacer un lienzo para pintar, vamos a ver Los materiales que utilizaremos para hacer el lienzo son Un bastidor de madera, el cual lo mandamos a hacer en una carpinteria Si nosotros queremos también lo podemos hacer, solamente compramos la madera y las tachuelas Necesitamos también un pedazo de tela, tenemos que utilizar una tela que no sea demasiado transparente Que sea un poco gruesa y que los poros de la tela no sean demasiado abiertos La tela más recomendable a utilizar es lona o lino Pero esta vez yo utilicé lo que tenía a la mano y estoy utilizando un pedazo de manta cruda Y principalmente necesitamos lo que es una grapadora de madera para grapar la tela sobre el bastidor La cual iremos estirando hasta que quede bien firme También necesitamos pintura blanca Una brocha y unas tijeras para cortar el sobrante de tela Y bien, manos a la obra Y bueno, ya tenemos acá los materiales Ya tenemos recortada la tela a la medida del bastidor Y ahora vamos a proceder a grapar la tela sobre el bastidor de madera Y vamos a ir estirando poco a poco La tela tiene que quedar bastante templada Y por esto es que vamos a ir estirando conforme vayamos poniendo las crapas ¡Suscríbete al canal! Ups, por aquí se me acabaron las grapas, pero lo bueno que tenemos, repuestos. Así que vamos a ponerle grapas nuevas y vamos a proceder siempre con el trabajo. ¡Gracias! Aquí con la tijera cortamos los sobrantes de tela. Para que no queden los pedazos de tela colgando y se vea más estético. ¡Gracias! Bueno, por acá ya tenemos templada la tela en el bastidor, así que vamos a proceder al siguiente paso. Ahora nuestro siguiente paso es curar la tela, para que ya podamos plasmar nuestro arte en nuestro nuevo lienzo. Vaciamos un poco de pintura en nuestra tela y con nuestra brocha la vamos esparciendo por todo el bastidor. Luego que ya esté completamente pintado, lo vamos a poner a que pueda secar. Vamos a dejarlo aproximadamente unas cuantas horas, unas cuatro horas, para que pueda secar bien. ¡Gracias! Y así es como quedó nuestro lienzo. Lo dejamos secar aproximadamente cuatro horas y aquí está el resultado. Ya listo para pintar. Espero que les haya gustado el video. Bendiciones.